Dice los aros, los aro, pues vengase, vamos con doña Emilia Ramírez, de cariño le dicen doña Milita, la tía Milita, 93 años de vida, ella es una persona muy bondadosa, muy caritativa, que ayuda a mucha gente, le ofrece un taco, un vaso de agua, es muy querida por todos los jerezanos, y por todos los lugareños, y obvio más por todos los de aquí de los aros, vamos con la tía, con la tía Emilia Ramírez, y de cariño le dicen la tía Milita, hace días, hace días estuvo cumpliendo sus 93 años de vida, sus 93 años de vida, y hoy nosotros venimos a traerle unas flores, un arreglo, unas rosas, si son rosas, o unas rosas rosas, y rojas, vamos a conocerla, de entrada está el panteón, de entrada aquí a los Aro, perteneciente a Jerez Zacatecas, mire nada más, que bonito, oiga, es una réplica, parece la de la, de la, mire, mire, mire nomás, orales de aluminio, órale, oiga, son fanfarrones, acá también, mire qué bonitas tumbas, ya pa' qué, hombre, pues eso es en vida, pero bueno, va a decir, bueno, a ti qué te importa, mire, las coronas, cada tienes, lo típico de cada quien, ¿verdad? vamos entrando a la, al rancho, al rancho Los Aro, lo invito, a la salida está el panteón, aquí está la entrada, aquí es el descanso, supongo, a la salida y a la entrada, porque solamente tiene la salida y la entrada, vamos a preguntar dónde vive la tía Milita o Emilia Ramírez, mire, aquí en rancho Los Aro, en Jerez Zacatecas, para el mundo, estamos conociendo juntos, bienvenidos a Los Aro, ahí dice, pregúntele a mi tío, ay, acá mi tía viene chicoteada, ahí va, en el tope no la vaya a dejar, aguas, aguas, ahí está Toretto, preguntando, ahí está, pasa un portón, ahí vive ella en el portón, segundo, ya ve cómo dio la seña, tipo culebra, entra, se sale y pregunta, ya se norteó, gracias, ahí está, estamos entrando, pasando la clínica, saludo a toda la gente que radica en la Unión Americana, y que son de esta, oriundo de esta comunidad de Los Aro, esto es la clínica, me supongo, este es el frente de la clínica del IMSS, entonces, ¿qué dice que por aquí vive la señora Milita? en el portón, ¿en cuál portón? ¿por aquí? ¿por ese? a ver, vamos, ¿será en este? ahorita pregunta, ¿alguien? que sangoloteo, que sangoloteo, me maría purísima, póngase la sombra, aquí mero, ay mero, ay mero, vamos, vengase, bueno, pues nos dicen que en este callejón, vive doña Emilia, Milita, acá está, nos dicen, y aquí vamos, aquí vamos, y le va llegando, va llegando Milita, tía Milita, va llegando la tía Mila, ¿dónde anda tía? ¿dónde andas madre? ¿dónde andas? no, madre, la venimos a buscar, madrecita, pues sí, aquí estoy, a sus órdenes, eso, ella es la tía Emilia, que usted es una mujer muy bondadosa, muy amable, nos dice la gente, por eso dicen, ¿cómo? ¿estuvo festejando sus cumpleaños, verdad? ah, sí, la pasé, pasen adelante, gracias, vean nada más, agárrala de brazos, mi toretito, si puede, agárrala de brazos, mire vean, pasen, vean, nos invita, aquí a su, a su casa, a pasar, la tía Mila Ramírez, sí señor, aquí vive, venga, ahí, ve aquí, vea sus naranjos, son naranjos, la de la sombrita, mire qué bonito, ¿qué tal la feo? ¿qué tal la feo? ¿eh? ¿la feo? eso, aquí le traemos un arreglo, mire, 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 es una sorpresa para él, es una sorpresa, está bien, hablamos al pasito, ¿no sabe? ¿no sabe? a ver, órale, órale, llégale, 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 ahí va la feo, mire, mire, pues aquí le traemos, mire, me traen un ramo de flores, sí, ay, gracias, de las más hermosas que encontraron, claro que sí, gracias, miren mis flores en el agua, hija, ay, nomás, mire nomás, paisanos, muy famosa en todo Jerez, la tía Mila, la tía Milita, ¿verdad? sí, es la tía Milita, la tía Milita, la tía Milita, entonces, ¿quién es ella? mire, ella es Toreto, sí, venimos desde muy lejos buscándola, venimos a visitarla, nosotros somos de sombrerete, ¿cómo? y desde allá venimos a verla, mire, de verdad, ¿en serio? de veras de allá, desde allá, tenemos amigos, esa, ¿qué? quedamos amigos, ¿sí? sí, ¿cómo? pues ahí nomás para que vea, tía, ahí nomás, ¿verdad? recorrimos muchos kilómetros a venir a ver a la tía Milita, mire nomás, porque ustedes no son famosas, yo soy Issa Vijica, ah, qué bueno, soy Issa Vijica, qué bueno, prepárame mis flores en agua, eso, eh nomás, eh la sonrida, el ramo hermoso, arriba de la mesa, eso, ay no, así se habla, seguro, seguro que sí, a ver, oiga, nos mandó, una paisana, y nos dice, Chago, Toreto, váyanse a Jerez, dije, ya Jerez, ¿a qué vamos? dijo, desde la tierra de las mujeres hermosas, sí es cierto, dijo, y se paran ahí en los Aro, a de María Purísima, le dice, dije, y al los Aro, ¿a qué voy? ¿a qué busco? Vayan con la tía Milita, dice, vayan, que la quiero ver, ahí está, y aquí estamos, oiga, y aquí estamos, con el favor de Dios, gracias a Dios, ¿cómo ve tía? Bendito y alabado, de lo que yo no esperaba, una besita de tan lejos, de tan lejos, gracias, y a ver, no la llamamos, andaban en Jerez, y nosotros también venimos de Jerez, nada más, ¿y usted cómo se llama? Blanca, es su hija, yo soy su hija, no, él es un compañero de él, es mi hermano, es su hermano de él, y su esposo de ella, venimos todos a verla, la misma familia, ¿sí? la misma familia, sí, ay, mire, qué bueno, que porque acaba de cumplir años, nos dijeron, ¿verdad? que estuvo de mantenerla, a ver, a ver hija, a ver hija, Rafa, hijo, hay algo, hay algo para que se refresquen, oigan nomás, vean nada más, porque es tan grande, tan famosa, la mesa, está en una mesa, en la botella, está una botella, arriba de la mesa está, y si no, en la cocina, un vaso de agua, un vaso de agua, un vaso de agua, un agüita, trae una de ellas, a la que hay, pues aquí estamos, tía, ay, qué bueno, qué bueno, mire, entonces, que me dieron, ande yo, y se me olvidó, o no sé qué, no fue que se me olvidó, tengo unos ahijados, tengo unos ahijados, se me olvidó saludar a mis ahijados, pues ya muchachos grandes, ya casados, se llaman, este, no me acuerdo ahorita su nombre, pero ellos son de, de Nayagua, Nueva York, o allá están viviendo, allá están viviendo, o la van a verte, la van a ver, ojalá, ojalá, y mire, y la familia, de Ramón Ramírez, mi hermano, que, que, espero que estén bien, son siete hijas, ¿cómo se llaman? Sara, pancha, Olga, Ogelea, Juanita, María de los Ángeles, Toña, y María de la Luz, ellas, son mis sobrinas, son mis sobrinas, ¿y de dónde son originales, de qué rancho, son ellas de aquí? Ellas, su padre, sus padres, eran de aquí, de este ranch, pero luego ya se fueron, luego ya se fueron, a vivir a un rancho, que se llama La Leona, ahí atrásito, ahí en La Leona, en La Leona, ándele, y es su hermano, sí, él ya murió, gracias, ya nada más las hijas quedan, todipitas están en el otro lado, sí, más, ay, ahí están todas en el otro lado, sí, ándele, y cuántos hermanos tenía, en La Leona, pues, nomás ese, no, tenía otro que se llamaba Vicente, también ya murió, ¿cuántos hermanos eran ustedes, tía? Pues, éramos, éramos ocho, éramos, eran ocho hermanos y yo, nada más usted de mujer, sí, órale, se acabaron, todos la cuidaban, ya no quedó nadie, ya murieron todos, nomás los sobrinos, los sobrinos, ¿de los hermos? ¿de los hermos? Los busco, los busco que, que, que me, ellos son los, los que me procuran a ellos, a mí, y yo a ellos, qué bueno, y, y tengo un sobrino, que, que, que se llama, no sé si está en el norte, o está aquí, todo México, que esté en Estados Unidos, eso, híjole, qué bonito, fue cuando tenía yo, mi esposo, fuimos atrás de un hídeo, y me decían, mis hijos, ya nos vamos a trabajar, de escura a la mañana, para que se siente allí, en la sombrita, ayuntar el salado, mire que, yo a él no le hice agua, ya, gracias, es pura cheve, pura cheve, así es, dígame, que, que, le gustaba bailar, usted cuando estaba joven, le gustaba bailar, le gustaba el baile, me gustaba bailar, no me gustaba, me encantaba, estaba bien en picada, mi papá, no me daba permiso de bailar, cuando él me llevaba a un baile, a mí y a mi mamá, nos sentábamos en una silla, así las dos, las pareditas, y mi papá detrás de nosotros, y nomás me hacía así, le pegaba, que no, que no, que nada más, íbamos a ver, pero yo no tenía que pasarme de la orden, si se pasaba de la orden, ¿qué pasaba, tía? andre, pues, si se, si me pasaba después, esos días me castigaban, ¿cómo la castigaban? me ponían a que piscara cuatro costales de, de, de maíz, me castigaban, pero usted bailaba, ¿verdad? pues, cuando hacía eso, sí, se me hacía fácil, se me hacía fácil, y rompía las reglas, y ese día me decían, levántate a piscar, cuatro costales, arcinaba, mi papá, arcinaba la, la tazolera, que la tazolera, la pastura, cuando acarreaban, la arcinaban, echa un montón, y me decían, te vas a levantar, a piscar, cuatro costales, de, de maíz, de mazahorca, y entonces yo, tenía que piscar, con el piscador, mire, pues, los buscaba, y tenía que cumplir esa, esa, castigo, era con un castigo, pero usted feliz, y luego, y luego, y luego, ah, y luego me decía, un hermano, el más grande, ya conseguí el permiso, para llevarte al baile, pero, sabes que, tú, tienes que bailar, con todito, el que te saque, no, que luego, empiezan a ver, a la gente, de arriba abajo, a ver, que, si les conviene, van, y si no van, no, mira, tú, tienes que, si está viejito, con el primero que llegue, y si está muchacho, sea quien sea, tú, tienes que ir, luego, luego, que, que llegue el bailador, si, no importa, luego, yo, yo, era con unos viejitos, con unos viejitos, que, ellos también, les gustaba mucho, bailar, el baile, cuál canción, le gustaba más, que le llegara al corazón, me gustaba más, pues, pues, ¿cuál canción? ah, las canciones, pues, en aquel tiempo, había una, que se llamaba, el buque de más potencias, ¿cómo va? el buque de más potencias, para arrojarme al fondo del mar, ay, ay, hijo de la, tráiganme un mezcal, hombre, una cervecita, tráiganos algo, la linda que yo, en tus brazos, quisiera estar, y yo, saque, se llamaba, la indita, a ver, ¿cómo va esa? esa tachila, invítame a ti, no me quieres, si no me quieres, ten compasión, no ves, que el hombre, que te ha ido al atrás, se encuentra, el hilo del corazón, ay, Dios mío, ay, ir a Toreto, ¿verdad que está? ¿Sí? Sí. Ay María, ¿qué es esto? Ay, ahorita no, ahorita venga, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, mire, y mire, ya nos trajeron la caguama, era broma, era broma, mire nomás, mire nomás, a ver María purísima, ¿qué es eso, oiga? Es que se llama, la broma de ciruela, eh, buche de ciruela, ¿cómo? Ponche de ciruela, ponche, ya párenme, Dios mío, poquitito, poquitito, ¿y a él? Oiga, está sabrosísimo, el buche, o el ponche de ciruela, no, ponche de ciruela, está sabrosísimo, oiga, pues, qué a gusto, bonito, los tiempos de antes, bonito, mira qué bonito, mi papá les dice a los hijos, aquí los quiero a las diez, y si no, sabroso, la digo, cómo nos vaya, aquí los quiero a las diez, y si a las diez ya estaban allí, pues, eran puros hombres, ya no más, y sus hermanos, bien celosos, si la dejaban salir, uno, es más grande, el que, tiene mezcalia, oiga, conseguía, ay Dios mío, voy a hablar en ruso, si la dejaban ir al baile, papá, al cabo, yo me encargo, de mi hermana, al cabo, nos vamos, dos, o tres horas, papá, ah bueno, entonces, si vayan pues, y él conseguía el permiso, y ándale, ansiaban que hubiera una fiesta, y así, andábamos, en las fiestas, en las gorras, lindo rostro, y él, y él, y él, pues, salud, salud, saludcita, eso, salud, salud, también es el mismo, el ponchi, ay tiene mezcal, mire mi tía, no, gobierne ese tía, dígale que por eso se conserva bien, sana y joven, y usted si dejaba bailar a sus hijas tía, yo si las dejaba bailar, no las castigaba, yo si, si, si las dejé, si, si a todas, pero tenían que bailar con todos, no, no, no le señalaba con quien, van a bailar, antes como, que como, la música, que, 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 que conectara de tambora, era de violino, como, si, los mariachis, eh, los mariachis, me gustaban, y, y, y aquí había unos mariachis, que tocaban, pero ya se murieron, ya se acabaron, y también, nos dábamos vuelo, con los mariachis, es la, la más ambigua, más longeva, de toda la región, eh, su mamá, de aquí, de todo Jerez, de los, de todas las rancherías, de los mota, de los pe, si, de los felix, de todos los ranchitos, tuvo muchos novios, poquitos, ¿cuántos, diez, cuántos, cuántos, pues unos tantitos, unos tantitos, pues nosotros, ya nos vamos, tía, ya venimos a visitarnos, mire, ya me abigoté, que besita, tan chiquita,